...su formación en los tres campos necesarios de la preparación del oficial de ejército orientados a la obtención de conocimientos teóricos y prácticos al fortalecimiento y destreza física y al desarrollo del espíritu militar durante los dos primeros años de cadetes se les inculcó disciplina, integridad, vocación de servicio y compromiso que son conceptos necesarios para su formación militar y se complementó su formación académica en ciencias humanas en general para luego en los tres años subsiguientes adquirir las capacidades en ciencias militares de las diferentes armas y servicios de nuestro ejército así como desarrollar áreas especializadas en administración se impulsó también el dominio del idioma inglés tendiente a alcanzar el perfil profesional e intelectual que incremente su capacidad de liderazgo además como parte de su formación y preparación militar han seguido los cursos siguientes curso de selva en la escuela de selva del ejército curso de montaña en la escuela de montaña en Santa Rosa, Puno curso contraterrorista, curso básico de paracaísmo militar y curso de desarrollo de liderazgo en Fort Benning, Georgia, Estados Unidos de Norteamérica por tanto, el día de hoy es la culminación de un proceso en el que nuestra escuela militar asegura que sus egresados recibieron una preparación adecuada habiendo obtenido al finalizar el grado académico de bachiller y el título de licenciado en ciencias militares en concordancia a la legislación educativa vigente al igual que ayer los oficiales que egresan de nuestra alma mater el día de hoy están preparados para enfrentar las acciones que implica el mando adoptar decisiones complejas en los momentos en los que al ejército le corresponde actuar y también están capacitados para comprender y actuar en la vida de las comunidades donde el ejército esté presente es decir que además de instruirse y prepararse para la tarea que les es propia adoptarán al desarrollo no solo en defensa nacional sino también en acciones destinadas al progreso del país contribuyendo positivamente al logro del bien común al que todos aspiramos a todos los responsables de su formación nuestro agradecimiento por su dedicación y esfuerzo para que esta promoción llegue a esta etapa culminante de su formación ustedes han permitido continuar con la perspectiva histórica de nuestra escuela militar que el día de hoy entrega una nueva promoción imbuido de conocimientos y de principios éticos que le facilitará interactuar en la actividad del militar la preocupación institucional está centrada en que cada uno de sus egresados alcance determinadas aptitudes durante su formación que les permita ocupar un puesto conociendo a cabalidad todos los requisitos que se requiere para ser un comandante de tropas no solo para obtener el título de tal sino para poder ser tal y sobre todo como estipula un antiguo reclamento poder acreditar ese concepto de ser un real comandante en la mente y el corazón de los hombres bajo su responsabilidad en dicha perspectiva el militar es por esencia un servidor sin embargo ostenta una singularidad de gran importancia cual es prepararse y preparar a los ciudadanos bajo su mando para cumplir a plena satisfacción todas las responsabilidades que la constitución política del país nos ordena para instruir a sus subordinados debe tener conocimiento de la esencia de valores éticos y morales haciendo de su práctica su estilo de vida en consecuencia las virtudes de la carrera militar que servirán de parámetros para interpretar estos valores son en primer lugar la prudencia unida indisolublemente al mando la fortaleza que les permitirá sortear los infortunios de la guerra y la dureza del entrenamiento el carácter que les permitirá resolver las situaciones más difíciles con recto fin la lealtad a la patria a sus superiores y a sus subordinados y finalmente la justicia como virtud cardinal y gran camino para resolver todos los conflictos que le impone la compleja naturaleza de su función el espíritu militar es la expresión del ánimo del soldado basado en las virtudes precedentes y la vocación es la decisión de entrega a una causa cuya esencia está en valores y no en intereses de orden material ustedes conocen con certeza que su función es servir a la patria y brindarse fundamentalmente para su defensa sin embargo lo hacen en el contexto amplio del desarrollo de la función militar unida y en plena armonía con el desarrollo de la nación de la cual también son partícipes y conjugan su quehacer con todos aquellos que juntos a los militares construyen el destino del Perú las tareas que debe enfrentar nuestra institución están perfectamente definidas y con la contribución de ustedes nuevos oficiales continuaremos avanzando en el proyecto de modernización que venimos conduciendo impulsado y dirigido por el supremo gobierno lo que nos permitirá contar con el entrenamiento y equipamiento adecuado mejorar instalaciones y realizar el mantenimiento del material sin dejar de pensar siempre en el bienestar de nuestro personal tal como se ha puesto de manifiesto con los dispositivos legales de reciente promulgación los cuales sinceramente agradecemos los oficiales que hoy se gradúan están preparados para sumarse al esfuerzo de toda la institución orientado a aumentar sus capacidades en función de los roles que la realidad vigente impone tengo la seguridad que la preparación recibida pero sobre todo el espíritu que anima a cada uno de quienes hoy reciben su título se orienta a un solo objetivo servir al Perú por sobre todo sin esperar nada a cambio y estar dispuestos a darse por entero a la gran causa que hace cinco años se propusieron y fue el único y principal estímulo de sus vidas en este momento creo de toda justicia agradecer ya que estos futuros oficiales la escuela militar y el ejército no han estado solos en la etapa de su formación que hoy culmina rindo mi testimonio de reconocimiento a sus padres que los apoyaron en forma decidida y constante pues el proceso de ser cadete es difícil y duro y solo se sortea si están acompañados de ideales y de espíritu basados en amor verdadero que estamos seguros se ha visto fortalecido en el seno de sus familias día a día excelentísimo señor presidente distinguidas autoridades señores oficiales damas y caballeros les reitero mi agradecimiento por su presencia y expreso finalmente que el ejército del perú presenta con honor a los oficiales de la centésima décimo novena promoción gran mariscal mariano necochea zaraza para su graduación con la tranquilidad de haber formado sus inteligencias en las ciencias y el arte de la guerra con la seguridad de haber hecho todo lo necesario para reforzar la adhesión a los principios y valores tradicionales del ejército con la convicción de haber ayudado a que su carácter sea moldeado a la luz del deber ser y sobre todo en el cumplimiento de la misión impuesta por nuestra constitución también en la fe en Dios en nuestro ejército y en esta patria hermosa que es el Perú solo esa fe les permitirá vivir su vocación como debe vivirla un soldado con ilusión con entrega absoluta con generosidad y con honor militar señores oficiales de la promoción Gran Mariscal Mariano Necochea Zaraza termino manifestándoles que estoy seguro que todo integrante de nuestra institución hoy día en el momento de vuestro triunfo abriga la esperanza que cada uno de ustedes será consecuente con la confianza que el ejército del Perú deposita al entregarle sus espadas como símbolo de mando que el ejemplo imperecedero de nuestro patrono el coronel Francisco Bolonés y Cervantes paradigma del honor nacional guíe cada uno de sus pasos en una larga y fructífera carrera militar viva el ejército viva el Perú viva el Perú muchas gracias las palabras del comandante general del ejército Ricardo Moncada Novoa quien ha señalado o ha destacado el aprendizaje que se le ha impartido a cada uno de los cadetes de esta cuarta promoción número 119 Mariscal Mariano Necochea Saraza entrega de espadas sables y despachos a los señores oficiales integrantes de la promoción Gran Mariscal Mariano Necochea Saraza que el día de hoy se gradúa batallón atesú la espada o sable constituye para el oficial del glorioso ejército del Perú el símbolo de mando que la nación le confía y con ella el compromiso del deber irrenunciable del sagrado amor a la patria para garantizar la independencia la soberanía y la integridad territorial el señor Ollanta Omalatazo presidente constitucional de la república jefe supremo de las fuerzas armadas y policía nacional procederá a la entrega de espadas sables y despachos al personal de oficiales Alférez de artillería Sparrow Saldaña Marcelo presente conservarla con honor o lo prometo bien de esta manera comienza la entrega de sables y despachos a los oficiales graduados teniente comunicaciones Tocano Peña Alexis es el cadete Alexis Peña Chocano quien recibe de manos del presidente la espada y el despacho respectivo Gracias señor presidente Alférez de caballería Gutiérrez Rivero Cristian Son 251 varones y 25 mujeres que hoy reciben la distinción de manos del presidente de la república Ollanta Omalatazo Teniente de comunicaciones Salas Dávila Héctor Héctor Salas Dávila es el cadete de comunicación quien recibe también el sale y el despacho de manos del presidente Ollanta Omalatazo Gracias señor presidente Alférez de caballería Alfaro Lulita Pierre Presente Pierre Alfaro es el quinto cadete que recibe esta distinción Cabe mencionar que cada uno de estos ahora oficiales lleva un distintivo especial en el pantalón negro si se puede apreciar hay unos vivos de colores y es que dentro de la escuela existen ocho armas a los que ellos pueden estudiar infantería caballería artillería ingeniería comunicaciones inteligencia material de guerra e intendencia y cada uno de estas armas representa los colores que se puede apreciar en las partes laterales del pantalón negro que cada cadete lleva ¡Os lo prometo! Gracias señor presidente Subteniente de infantería Arnao Pastor Diego ¡Presente! Diego Arnao Pastor es otro de los cadetes